¡Hola chicos y chicas! De nuestro canal Fácil, Saludable y Sin Gluten. Aquí estamos este sabadito muy temprano listos para hacer nuestro desayuno. ¿Y qué vamos a hacer Silvana? Panqueques. Panqueques. ¿A quién no le gustan los pancakes? Y vamos a hacer pancakes porque alguien nos estaba preguntando recetas de pan que se hacen en el sartén. Yo sé que es algo muy sencillo pero mucha gente no sabe hacer los pancakes sin gluten. He visto comentarios que preguntan cómo hacerlos. Todo el mundo sugiere la premezcla y no hay necesidad la verdad. Pueden hacer los pancakes con avena o con harina de almendras. En esta ocasión los vamos a hacer con avena. Y aunque es muy fácil, por favor miren el video completo. Al final les vamos a mostrar unas cosas novedosas de los pancakes. No sé si los han comido con huevo. Aquí hay un restaurante que nos gusta mucho ir a desayunar y ahí los sirven con huevo. Así que les vamos a presentar varias formas de cómo pueden acompañar estos pancakes. ¿Lista Silvana? Sí. Y yo voy a hacer panqueque cereal y primero se ponen los líquidos y después los secos. Pues vamos a poner la leche. Y eso es una taza y media de leche. Sigue el aceite de coco. Y recuerden que también pueden usar mantequilla en vez de aceite de coco. Y ahora va la vainilla. Ahora sigue los huevos. Y vamos a poner dos. Perfecto. Ahora sigue el polvo para hornear. Ahora sigue dos tazas de avena. Y se licúa todo para pasarse a la sartén y formar los pancakes. Listo. Quedó bien licuado. Y lo que vamos a hacer ahora es transferir la mitad de la mezcla. Porque esta mezcla no tiene nada de azúcar. Esta es la que vamos a utilizar para los pancakes más bien salados. Con los que los vamos a acompañar con queso crema, huevo y otras cosas. Y a esta mezcla le vamos a agregar azúcar. Listo. Licuamos. Estamos listas en la estufa. Vamos a poner nuestro sartén a temperatura media. Y vamos a agregar un poco de aceite de coco o mantequilla. A mí me gusta usar un sartén pequeño e irlos haciendo de manera individual. Así me quedan más redonditos. Silvana quiere hacer mini pancakes muy chiquitos. Así que vamos a utilizar esta cuchara. Listos. Así quedaron nuestros pancakes. Y lo que sigue es pues acompañarlos. Ver cómo los vamos a preparar. Los primeros que voy a hacer para mi hijo Lamar van a ser los dulces. Y les voy a poner nutella y fresas. Porque a él le gusta mucho la nutella y las fresas. Junté bastante bien con nutella. Y estoy agregando las fresas. Otro encima. Esta acá se ve como una hoja. Esos son los mini pancakes de Silvana. Y ese le quedó en forma de... ¿Qué Silvana? Una hoja. Una hoja. Muy bien. Bueno Lamar los quiere así solos. Pero yo lo que haría es ponerle whipped cream y decorarlos. Pero pues cada quien como le gusten. Los primeros. Silvana tú ¿qué le vas a poner a los tuyos? ¿Tus mini pancakes? ¿Cero? ¿Fruta? ¿Qué fruta le vas a poner? Y a mis pancakes le voy a poner queso crema y huevo estrellado. Le puse el queso crema. Voy a poner otro encima. Y voy a poner el huevo estrellado también. Les apuesto que nunca habían visto esta combinación. Listo. Así quedó. ¿Así como quedó los míos? ¿Qué le pusiste? Sirop y fresas. Muy bien. Síguenos de la abuela nena. Los voy a hacer creo que con queso crema y fruta. Listo. Bueno chicos es todo por hoy. Gracias. Espero les gusten estos deliciosos pancakes. Recuerden suscríbanse a nuestro canal. Denle like. La campanita para recibir notificaciones. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!